De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino En este segundo día vamos caminando, vamos progresando ¿Por qué? ¿Por qué nos da la luz, nos da la fe en este camino? ¿Así que vamos para un lado o vamos para el otro? ¿Para qué lado vamos? No, ningún lado, vamos derechito en este camino del Señor En este camino que estamos, en esta cuarema ya casi terminando Y vamos a ver que comenzamos ayer con Gálatas Viendo que era para demostrar que Jesús era el único, el único Salvador Y hoy día vamos a ver, comenzando nuestro Gálatas 1.10 Qué cosa nos va diciendo, qué cosa nos va pidiendo Y nos dice lo siguiente ¿Por qué? Vamos a ver ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo Palabras ¿A quién, hermana, hermano querido, a quién tratamos de agradar? ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo actuamos? ¿Lo que hacemos? No, yo quiero agradar al jefe que está aquí, que está allá O quiero agradar a este otro que está acá, que tiene mucho poder Entonces me va a dar, tengo que hacer lo que quiera Como vamos a ver más adelante El pilato, ¿no es cierto? Que sabiendo que el Señor era inocente No, por darle gusto a la gente Lo condena Así que tú y yo, hermanitos queridos En este momento que estamos de reflexión Que estamos ayudando y compartiendo Ya, ¿no es cierto? Vamos la próxima semana a estar en esta Semana Santa Que ojalá no sea solo esta semana Este tiempo Sino que sea toda nuestra vida Un pensar en el amor que el Señor nos tuvo En este amor crucificado Que es amor de libertad No de condena Y nos pide que tengamos Fe y confianza en el Señor Te pide que le saquemos Todo lo que tenemos, saquémoslo Para que Él pueda entrar Para que ese amor que ha sido derramado Pueda estar aquí y no se pierda A Santa Bautina le dice Que su amor misericordioso se pierde Ojalá tú y yo, hermanos queridos No nos perdamos Y mira Por ahí me han llamado Y me han pedido Que haga un repaso De los ayunos Ya, que es conveniente Porque en este mundo Que se vive aquí Que se vive allá Se nos olvida Lo pasamos a dejar Cualquier cosita Así que, palabra Me dije que sí Que la primera semana ya De abril Cuando ya nos estuviéramos acercando Al Señor Volviéramos a Sacar esas piedrecitas O a lo mejor Esas rocas que tuvimos Y las partimos Y van en piedra Después en piedrecitas Ajá Pero todavía quedan Y vamos a ver hoy día Que estos dos días Tres días A repasar un poquito Los ayunos ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el ayuno Que más les costó? Será el de juzgar a otros Que nosotros hoy Hizo esto Hizo el otro Y los condenamos Y nos decía Que ayunáramos De juzgar a otros Y que le pidiéramos A Jesús descubrir Que Él Jesús vive en los demás Y si yo sé Que Él vive aquí Que Él está acá Que está allá Bueno El que está aquí O está allá Yo voy a A tratar de entenderlo Le voy a dar el amor Y cuando yo lo esté juzgando a Él Me voy a juzgar a mí mismo Y voy a decir Bueno Yo hago lo que Él hace ¿Cuánta gente me está a mí? También juzgando ¿Ya? Y Por ahí venía el descontento Que somos amargados Que siempre estamos pensando En lo que no tengo Conversamos el otro día Con una vecina Y que hoy Este platito Un poquitito Que un chico Un poquitito Y yo feliz Porque no lo tenía Y alguien me dijo ¿Estás contenta con eso? Bueno Si no lo tenía Siempre estoy pensando En la mitad vacía Y no en la mitad Llena del vaso Así que Hermanas Hermanas Yo les pido Que le pidamos al Señor Y le entreguemos al Señor Estos descontentos Ser agradecidos Y lo otro Ayúdame Señor A no juzgar A los demás Si tengo que juzgar Me juzgo a mí Ayúdame Dame tu bendición Para que yo pueda Ir En este camino Para ser cada día Mejor Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría Me ha llenado de su amor Le regala paz a mi alma Él sanó mi corazón Cada día que pasa Yo lo quiero más Cada día que pasa Él me llena más y más Sanó mi corazón Él me dio la libertad Y por eso hermano mío Cantigoso de verdad Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría Me ha llenado de su amor Le regala paz a mi alma Él sanó mi corazón Alá vale mi hermano Si el Señor te llama No resistas más Cada día que pasa Él te ama más y más Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Cada vez que tú le alabas Te liberas más y más Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría Me ha llenado de su amor Le regala paz a mi alma Él sanó mi corazón Alá vale Alá vale Alá vale Conmigo Yo vale Te alaba Señor Y tú Y yo le alabo Y yo le gato Y yo le exalto Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le canto Y yo le exalto Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le canto Le alabaré Le exaltaré Y yo le alabo Porque él vive en mí Y yo le alabaré Y yo le exalto Porque él vive en mí Y yo le exaltaré A mi Señor Yo le alabo Y yo le alabo Y yo le alabo Y yo le canto Le exalto Si el Señor te llama No resistas más Cada día que pasa Él te ama más y más Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Cada vez que tú le alabas Te liberas más y más Este Cristo bendito Al que el amo yo Es un Cristo vivo Este Cristo bendito Al que el amo yo Es un Cristo vivo El grado de alegría Me ha llenado de su amor Le regala un paso a mi alma Él sanó mi corazón Música Y yo le alabo Y yo le canto Y yo le exalto Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le canto Y yo le exalto Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le alabo Y yo le canto Y yo le exalto Le alabaré Le exaltaré, porque yo le alabaré Porque yo le exaltaré, en el dueño de mi ser Yo le alabaré Yo le alabo, le canto, le exalto Yo le alabo, le canto, le exaltaré, en el dueño de mi ser